Mujer valiente Mujer valiente es aquella que sufre caídas, pero se levanta sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Buenos días, hermanas. Mi nombre es Nora Viacaba y les hablo en nombre de la Comisión Nacional de Fema Pastoral de la Mujer. Hace casi un año, a propuesta y con la ayuda de un grupo de mujeres metodistas, lanzábamos desde Fema Pastoral de la Mujer la primera campaña contra la violencia hacia las mujeres. En ese noviembre de 2020 fue elegida nuestra hermana, la pastora Natalia Costello, para ser la coordinadora de esa campaña. Y luego, Natalia, a partir de marzo de este año 2021, pasó a ser la referente pastoral de la Comisión Nacional de Fema Pastoral de la Mujer. Todos conocemos la triste historia actual. Natalia partió a la presencia del Señor casi súbitamente, diría yo. Pero nuestro Dios, a pesar del gran dolor, nos alienta a continuar en la lucha. Y como Comisión Nacional, hemos decidido que el recuerdo y la inspiración infundida por Nati, su juventud, su calidez pastoral, su solidez teológica, todo esto sería nuestra inspiración para la campaña de este año. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Recordando a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Minaval, que siendo opositoras al régimen de Trujillo en República Dominicana, fueron mandadas a asesinar por él el 25 de noviembre de 1960. A pesar de la lucha desde esa época, el número de femicidios ha aumentado, especialmente durante la pandemia. Y como mujeres cristianas afirmamos que esto va en contra del plan de Dios y su perfecta justicia. Por eso te invitamos a sumarte a esta campaña de activismo contra la violencia y a replicar los videos cortos que recibirás en estos días y hasta el 25 de noviembre. Las mujeres cristianas de pie, volvemos a repetir, ni una menos, mi hermana, yo soy de Cleo. Amén. Es aquella que me dio de pruebas y las circunstancias que emprendan la vida no se deja en ti. Oh, qué valiente.